Un elefante en moto Bien, eh... Vamos a tratar de terminar rápido porque podemos tener disturbios Eh... Que me suena el capuchoto Eh... Se encuentran dos borrachos Uno tiene una botella de whisky en la mano y el otro nos la chupamos y el otro le dice bueno pero después tomamos whisky Y ahora viene mi gran amigo alguien a quien quiero mucho el que hace un hermano como para mí Nombre es... ¡Damián Cerroquí! ¡Damián Cerroquí! ¡Damián Cerroquí! ¡Damián Cerroquí! ¡Damián Cerroquí! ¡Damián Cerroquí! Bueno, hay gente que disfruta mucho estando en su casa, ¿no? Yo no, no es mi caso mi casa es una mierda por donde se la mire Yo para abrir la puerta de mi casa la puerta no tengo que llamar un cerrajero lo tengo que llamar a MacGyver dice la puerta se fusionó con la pared no sé dónde estalla cuando entro tengo un patio minado de sorete de perro por todos lados ya no es un patio con sorete es un sorete con patio olvidate, no podés pasar me siento Julio Boca pasando por ese patio tenés que ir acá olvidate, yo no entiendo como ese perro caga tanto parece que en Olimpio hace mucho hace 3 meses nada más que en Olimpio o sea, tanto no es ¿no? y por ahí sale el perro, ¿viste? te sale a recibir, ¿viste? viene salta, se caga, se mea, te mueve escupe dos tucas, ¿viste? arriba sigue saldando entonces le sigue ¡pará! y te hace ¡ay pobrecita! vení que el papá la ama anda a buscarme dos tucas que quede mal bueno, para el momento quiero prender la computadora, ¿no? la computadora es más vieja que Mirta Lena ¿viste? desde que yo presto el botón hasta que prende puedo hacerme un asado comer todo y todo y todavía no prendió la hija de puta le quise poner actualizaciones salta un cartel gigante que me dice actualiqué no sabe lo que la hija de puta lo llamo al técnico le digo mirá la computadora se está quedando sin memoria me dice no, esta computadora es sin alzheimer hija de puta agarro dos tucas voy a prender la tele bueno la tele marca telefunke telefunke no tiene color tiene menos definición que el pipa igual hija de puta miráte el control remoto tiene más desapariciones que de mi compre filetito encima desaparece en el peor momento viste desaparece cuando aparece combate no, combate no cualquier cosa menos combate quien mira ese programa el que lo mira es miras culo no mira el programa miráte bueno entonces tengo que ir a cambiar la tele manual porque no aparece el control remoto viste el botón de abajo desapareció desapareció con el control remoto se fugaron de mi casa los hijos de puta entonces hay que darle con el botón de arriba viste 200 canales hasta llegar al 2 porque carles no hay no necesitaría una oreja de di maría que agarra más canales que directivos y bueno entonces le van a dar hasta el 200 viste por ahí vuelve una mosca y te da vuelta y 279 no, combate otra vez no, la concha de la humana